Mi nombre es Rubén Omar Marigo, comencé mi militancia social y política. Incorporé a la militancia lo que se denominaba la juventud peronista regionales. Me tocó en un momento dado toparme lamentablemente con la dictadura militar, recibiendo por supuesto agresiones y persecuciones ya del año 75 a través de las 3A. La dictadura militar es una cuestión sangrienta, pero que no empieza ahí la persecución de los sectores populares. Empieza con las 3A y con el último gobierno de Isabel de Perón. En la época de la dictadura yo me fui de Bariloche por un tiempo, en el año 82 como juez de la Cámara del Trabajo, cargo que llega hasta ahora. Sigo haciendo mi trabajo en la justicia con dos elementos en las manos, con la ley de contrato de trabajo, la constitución, pero fundamentalmente con la defensa de los derechos humanos.